¡Suscríbete al canal! Pero tampoco ha salido para suspender Pero es que, no sé, me he olvidado de todo Me levanto esto mañana que no me acordaba de nada O sea, me ha dado un lapsus mental Y no sé si he aprobado o suspendido Pero bueno, yo creo que he aprobado Ni idea, ya os contaré Pero estoy muy feliz, aunque no se me dete porque estoy muerta Básicamente Estoy muy feliz porque me han dicho ya una nota Y sé que es un poco spoiler porque quería en plan reaccionar Pero es que no me he podido aguantar Porque una amiga en plan la he ido a preguntar Y pues, no sé, en plan yo he ido a preguntar también Me han dicho ya la nota que hice En plan el examen que hice el lunes Ya me han dicho la nota Y he sacado un 10 O sea, ¿por qué? Pues ni me preguntéis Porque yo no creo que haya sacado En plan, no creo que me haya salido tan bien como para un 10 Pero pues no sé, estoy como muy feliz En plan, estoy un poco que no me lo creo Pero bueno No vamos a decirle que no En plan, de verdad es que estoy que no me lo creo Porque no creo que, en plan, no sé Algo habrá fallado en el examen Porque yo no creo que ya se haga un 10 Pero bueno Dejémoslo, que el mundo es muy bonito De verdad, no estoy acostumbrado a usar el trípode Y se me está cansando el brazo que te cagas Voy a estar, como siempre, hasta las 5 Haciendo cosas laureles Y luego pues estudiaré Me toca estudiar DVP Que es como... Como... No sé explicaros Espérate que piense Es básicamente como un poco de marketing Que es tipo como dirigir la farmacia Donde poner los medicamentos Para que se vendan más Técnicas para vender En plan, todo eso Y no es que sea aburrido En plan, me gusta más que En plan, que empresariales Que eso es más tostón que te cagas Pero es como mucha teoría Esto tengo mucha teoría También hay que como dibujar una farmacia Yo que sé, en plan Unas movidas que se monta el profesor Pero bueno Yo creo que es en una hora y media Ya más o menos lo pillo Y ya veremos Os contaré Y pues eso Nos vemos luego ¡Uh! Gente, perdonad por que no esté muy alegre Básicamente he tenido un problema con Instagram O sea, te lo juro Es que tengo una mala suerte Que flipo, de verdad Pues básicamente lo estaréis viendo por aquí Que me ha enviado una notificación Instagram Bueno, una notificación directamente Me he metido en mi cuenta Y me ha salido Que básicamente Me pone Que tengo 14 años O sea, tal cual Me pone que tengo 14 años Y que no puedo usar mi cuenta de Instagram Porque no llego a la edad En plan Máxima que son 14 O sea, me pone No, ni 14 Me pone que tengo menos de 14 Sé que los aparento En plan, sé que no aparento tener 17 Pero tengo 17 Por favor Instagram Créeme Estoy un poco rayada Pero bueno Yo es que he estudiado Vamos, fatal Porque entre que estaba estresada Por lo de Instagram Y no sé qué A veremos cómo sale Y pues con el examen Sin más O sea, tampoco Creo que voy a sacar un 10 Pero tampoco creo que suspenda En plan Un 6 o así Son las 7 y 42 Y pues eso Ya me he cansado de estudiar Normalmente sí hasta las 8 o así Pero es que ya me he cansado Entonces voy a dejar de estudiar Mañana tendré el examen Nos contaré y tal No sé De verdad estoy muy estresada No quiero seguir grabando Porque es que estoy estresada En plan, no sé Es que no es por los seguidores Porque en plan Los seguidores Sinceramente Las cifras me dan igual Pero es por las conversaciones Porque yo cada día Hablaba con suscriptores Todos los días Y me da mucha rabia Porque tengo que estar Como 14 días o así Sin hablar con nadie Incluso más Seguramente Y eso me da muchísima rabia Tío Porque Instagram Es la única forma De yo poder contactar Con vosotros Y hablar con vosotros Y conoceros Y la rabia que me da eso De verdad es que No os lo puedo decir Es que me da muchísima rabia En serio, tío ¿Por qué tengo tan mala suerte? En serio Así que pues nada, gente Nos vemos mañana Gente, son las 9 y 41 Este examen lo he terminado Como muy rápido En plan, ha sido como muy No fácil Porque no era facilísimo Porque algunas cosas No me acordaba Pero yo diría que ha salido bien En plan, perdón Así estoy como muy cansada Pero básicamente Es que ya estoy cansadísima De la vida En serio, estoy hartísima Mi cerebro ya nada para más Me quedas el examen de mañana Que es el examen de inglés Que eso pues ni voy a estudiar Voy a estar en plan De Chile esta tarde Porque es muy fácil Encima el examen Y no sé, en plan Voy bien Entonces no creo que estudie Pero básicamente eso Pues ya he terminado todo Y ya soy prácticamente libre Acabo mañana Y ya me tiro por la ventana Sigo mirando lo de la cuenta De Instagram A ver si lo puedo solucionar Lo veo complicado Porque he estado enviando correos Y de todo O sea, he hecho de todo Literal Y es que no puedo O sea, en plan No me contesta ni nada Ya no sé qué hacer No sé si me crearé otra cuenta Es que no sé Estoy hasta rayadísima Con ese tema Porque pues no sé Ya os lo expliqué ayer No quiero ser pesada Con este tema Pero bueno De verdad es que flipo Es que flipo Estoy flipando aún Pero bueno Pero bueno gente Voy a estar en plan Con el móvil y tal Y luego pues comeré Y tal Y pues no creo que estudie En plan Yo creo que repasaré un pelín Os pondré unas tomas De yo repasando Porque es para memorizar En plan para recordarme De cosas Por si me olvido Pero no voy a estudiar Básicamente porque pues Estoy hartísima Y ya voy bien Entonces ¿Para qué? Así que pues nada gente Nos vemos Luego Seguramente sea el aire Pero me acabo de cagar Hostia que es el suelo Me estoy estresando No sé si grabar aquí Tío Me estoy cagando O sea ¿Te imaginas que aparece De repente una marca De una mano ahí Me estoy enparanollando ya Tío No Laura No Laura No le pilles Ahora mismo son las 2 y 13 Y pues me voy a poner A estudiar ya Porque así pues Tengo toda la tarde libre Me puedo duchar Y hacer cosas laureles Pero es que si no Es que me parte la tarde Porque si me toca duchar Y todo Pues no me da tiempo Entonces Voy a estudiar ya Bueno es que estudiar No es Es más bien Hacer ejercicios Y practicar y tal Lo veréis Y pues eso En plan No hay nada más que contar Simplemente voy a hacer eso Y ya está Que por cierto Me estoy volviendo Adicta a los chicles O sea Literal que estoy tomando Todos los días chicles Cuando estudio Porque me desestresa O sea en plan Es como No sé Me meto en mi mundo Y me ayuda a estudiar mejor En plan Un life hack De mamá Laura Voy a probar a hacer una cosa Con la edición No sé si me va a salir Lo voy a intentar Increíble Increíble Seguramente Ya quedó fatal Pero bueno Se ha intentado ¿Vale? Gente Ya he terminado de estudiar Son las 3 y 20 Y pues eso Ha ido bien En plan Era fácil y tal Básicamente Hacer ejercicios Perdonar que hable con el chicle Pero es que No lo quiero tirar Porque me he puesto otro Yo voy a hacer como Tres chicles o así Me estoy volviendo adicta A los chicles Confirmamos Pero bueno Básicamente eso Ha ido bastante bien Ahora pues me ducharé Todo eso Y pues haré cosas Lauriles Como he dicho antes Y por nada gente Nos vemos mañana El último día El examen final Y se acaba todo O sea Tengo unas ganas De hacer el último examen Poner mi nombre Y dárselo Y en plan Como libre Ya soy libre Así que por nada gente Nos vemos mañana Uuuu Gente Ya soy libre Son las 11 y 6 Y he terminado definitivamente Toda la semana de exámenes O sea Ya soy libre Y os dije que si llegábamos A una meta de likes No sé si dije cifra o tal Diría en plan Como reaccionaría a las notas Pero que pasa Que ya me las han dicho O sea Me han dicho Como la mitad o así Entonces no sería reaccionar Y para reaccionar a una nota Pues no Entonces Ha ido bien y tal Os contaré ahora Os contaré todo El examen de hoy Vamos a centrarnos en eso Ahora mismo Ha ido fatal O sea Una catástrofe Te lo juro Ha ido a ir al examen de inglés Y ha ido muy mal Básicamente porque No ha ido bien Laura 2020 No pero ha ido mal Básicamente porque Me he liado haciendo las frases He ido confiada No lo vamos a negar Y pues la he liado Un poquito Pero bueno ya veremos Igual Ahora pienso que he suspendido Y luego tal Que yo creo que he suspendido Pero bueno No pasa nada gente Ya veremos Y básicamente estoy muy feliz Porque he suspendido El examen de inglés Pero luego hace tiempo En plan hace un mes o así Hice el examen Del A2 de inglés Que es como un título De como que tienes Nivel normal de inglés Y lo he aprobado Pero luego el examen Lo he suspendido O sea es raro Pero bueno Ya estoy feliz Y también me han dicho notas Que básicamente En el que hice de anatomía Que lo hice Creo que lo hice El viernes o jueves Pasado No me acuerdo Cuando lo hice Pero he sacado Un 7 con 6 O sea estoy muy feliz Y luego en de OBL Que es la única asignatura Que no me puede caer Porque si me cae Pues repito básicamente He sacado un 6 con 5 O sea que perfecto Yo creo que es la mejor Semana de exámenes Que he hecho en mi vida Yo creo que es por grabar En plan la siguiente semana De exámenes lo grabaré Que igual me da suerte Y todo Y alguna no Así Que catástrofe gente En plan no es que sea catástrofe Porque está aprobado Pero se me está cansando la mano A más no poder En serio Uff Pues eso que no es catástrofe Porque no lo he suspendido La de FOL La de Como no es empresarial Es tipo Como lo de la nómina Que os dije Que había que hacer una nómina No sé qué La nómina la he aprobado Pero luego El examen me ha salido muy flojo Tengo un 5 con 5 O sea está aprobado Pero en plan No sé Me habría gustado sacar más Lógicamente Pero bueno No pasa nada gente Pocos somos felices Y la vida dura Como un pistacho cerrado Así que pues eso Aquí vamos a dejar el vídeo de hoy No sé cuánto habrá durado Si habrá sido largo Corto Espero que pues ha sido diferente Entonces espero que lo apoyéis y tal Y lo de Instagram Sigo sin solucionarlo Igual subo un vídeo explicando Lo que voy a hacer al final Si me creo otra cuenta Ya lo explicaré Y pues nada gente Eso ha sido todo Y darle un buen like Suscribiros si sois nuevos Compartir este vídeo Con vuestros amigos No, compartirlo Si queréis que el canal crezca y tal Que siempre ayuda un montón En serio Así que pues nada gente Eso ha sido todo Y adiós Wooo 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 ¡Gracias!